Gracias a todos. Qué gusto tenerlas y tenerlos por acá. Hoy tenemos una conversación que yo creo que va a ser muy amena, muy útil y muy interesante con dos profesores del posgrado de Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social, que yo ordino, que soy Carlos Piñeiro. Les agradecemos mucho su asistencia a nombre de la Ibero Puebla. Y hoy tenemos un tema que creo que a muchas y a muchos nos interesa, nos apasiona, que tiene que ver con, evidentemente, el caso del cooperativismo dentro de la economía social. Pero hoy vamos a platicar de un caso emblemático, como es el de la cooperativa Mondragón. Aquí también ya tenemos a varios y a varias que nos están acompañando, que también conocen de primera mano esta experiencia. Y creo que va a ser muy, muy interesante lo que podamos platicar. En un primer momento, lo que queremos hacer, como plantea la información que hemos estado socializando, este es un conversatorio. En un primer momento queremos, y ahorita explico un poco por qué, que Juan Pablo de León, que va a ser el primer expositor, llamémosle así, después Gonzalo Hernández, haga una réplica, un diálogo, para después que tengamos un espacio para poder platicar. Hola, les presento brevemente a los dos conversadores de hoy. En el caso del maestro Juan Pablo de León Murillo, es maestro en Administración por la Universidad de la Salle del Bajío. También es maestro en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Salle, también Bajío. Desde 1996, ha sido consultor en Comunicación Institucional, Desarrollo Organizacional, Educación Financiera y Voluntario en Empresas de la Economía Social y Solidaria en América del Norte, en Europa y en África. Desde el 2012, ha sido catedrático de Poderán de Diversas Universidades de México en el área de las Ciencias Sociales y la Administración. Él es parte también de la planta docente de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social de acá, Libero, Puebla. Él es, a su vez, presidente del Comité de Comunicación de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, la CONCAMEX. Y actualmente es director de Comunicación e Imagen Institucional de la Caja Popular Mexicana, que es una cooperativa de ahorro y préstamo de las más reconocidas e importantes del país. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acá. Y también les presento a Gonzalo Hernández Gutiérrez. Gonzalo también es profesor del posgrado, entre otras cosas, con la Maestría de Empresas de Economía Social y Solidaria de aquí, de la Ibero. Él es doctor en Gestión Avanzada y Economía Social por la Universidad de Mondragón, maestro en Economía Social también por la misma universidad, así como maestro también en Gestión de Empresas de Economía Social por la Ibero-Puebla. También tiene otra maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad Católica de Lobán, Nacional por el ITESO. Ha sido y es colaborador y consultor con grupos de pequeños productores solidarios, como ejidos, artesanos y empresas sociales. Sus temas de trabajo y de investigación actualmente son la Economía Social y Solidaria, las Empresas con Propósitos, las B-Corps y el Emprendimiento Social. Tiene mucha experiencia a nivel nacional e internacional en estos temas y actualmente es el coordinador de la Unidad Académica Básica de Economía en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Imparte materias también en licenciatorio y en posgrado, tanto en Economía Social como en otros temas. Entonces les damos la bienvenida a los dos y a quienes nos están también siguiendo ahorita. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer es que primero le daremos la palabra a Juan Pablo, que Juan Pablo hace unos cuantos meses estuvo en España, estuvo en el País Vasco, estuvo como conociendo de viva voz varias de las cooperativas, digamos, que tiene Mondragón y nos va a platicar qué vio allá, qué balance, qué análisis, para después poder pasar con Gonzalo a alguna especie de charla. Si finalmente nos gustaría, después de escucharlos a los dos y a sus balances y análisis, también pensar cómo el caso de Mondragón nos ayuda para pensar lo que pasa en México y en América Latina dentro del cooperativismo y la economía social, entendiendo que son contextos muy diferentes. Pero qué nos puede también ayudar y qué nos puede aportar para pensar nuestras realidades. Sin más, le cedo la palabra a Juan Pablo, quien también preparó una presentación que ahorita nos va a compartir. Entonces, adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por supuesto que primero agradecer a la Ibero Puebla y que todo el sistema jesuita mexicano y en el mundo son los que están catalizando la economía social y solidaria en el mundo. Y eso es algo que se está reconociendo en todo el mundo, en donde como las universidades jesuitas y en este caso la Ibero Puebla, que desde hace varios años, pues ha estado en la punta de lanza de todas estas iniciativas, no solo en México, sino en distintas partes del mundo. Les preparé algo muy sencillo, espero que ya lo estén viendo en su pantalla. Es una presentación básicamente de fotografías, algunas mías y otras tomadas de las redes sociales, de lo que para mí fue, en un inicio, eran parte de mis vacaciones. Acá en la cooperativa tomé 21 días de asueto laboral, días hábiles más los fines de semana y me fui a España, actividades familiares, con amigos, comer rico, caminar y por supuesto conectar con personas a las que estimo y quiero mucho. Y es por eso que ahora quiero compartirles el cooperativismo y economía social en el País Vasco, el caso Mondragón y por supuesto que detrás del Grupo Mondragón hay algunas personas que van a ver este video y que quiero agradecerles públicamente. Primero a Íñigo Alvisuri, él es el director de Relaciones Internacionales del Grupo Mondragón, él fue mi contacto, él estuvo una época aquí en México trabajando y gestionando empresas del Grupo Mondragón y por supuesto que a Marije Echanis, ella es la directora de Comunicación de Caixa Laboral que es un caso que ahora vamos a conversar, que es una cooperativa de ahorro y préstamo y al director de Relaciones Públicas de la cooperativa Orbea, que es un grupo de diseño de bicicletas que es Joaquín o Joaquín Díaz. Y por supuesto que a ellos es que rico asco, muchas gracias por permitirme conocer su experiencia, conocer las cosas que han hecho muy buenas y por supuesto con una visión crítica que tenemos todos los cooperativistas sobre lo que hay más allá. Y como les venía diciendo, pues esto fue, en un inicio era un viaje casi casi como el Vaticano, a Shanadú, a Shangri-La, a estos lugares utópicos en donde siempre hemos leído en la literatura cooperativista o en la literatura empresarial que Mondragón es el valle, es un oasis de armonía, un oasis de cooperación y pues tenía que ir, tenía que ir, hice un viaje desde la ciudad de Zaragoza en Aragón en tren recorriendo los pueblos para finalmente llegar a Razate, que es el nombre vasco de Mondragón y lo que significaba a la distancia Mondragón como de Yardán en Canadá y el movimiento brasileño, el movimiento de la India y por supuesto el movimiento del Reino Unido de las COP, pues son grandes referentes que nos han ayudado a vislumbrar las cosas o esas prácticas que se hacen en el mundo cooperativo y por supuesto que el grupo cooperativo Mondragón está en el top de las experiencias cooperativas, está en el top de lo que ocurre en el mundo y conforme iba publicando en mis redes sociales lo que llegué a vivir allá en este valle de Mondragón, en el valle de Arrasate, pues en mi Facebook o mi Twitter cuando publicaba fotografías resultó que muchos mexicanos han ido a Mondragón a conocer la experiencia, han estado en estadías, han estado estudiando en la Universidad de Mondragón, incluso funcionarios públicos que en la época del gobierno de Calderón o en la época de Peña Nieto, pertenecientes a la Secretaría del Trabajo, fueron a conocer el modelo con la idea de tomar las mejores ideas, las mejores prácticas e implementarlas acá. Lamentablemente todos me dijeron que no se logró la aplicación de estas prácticas, entonces si es algo positivo saber que hay gente que está yendo, gente que va a hacer la visita cual si fuera un día de turismo, pagan una cantidad de 14 euros y les llevan un recorrido a visitar sus cines, sus películas, sus oficinas y por supuesto adentrarse en lo que es el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón, y estuve en la oficina central, que ese día estaba cerrada porque estaban haciendo limpieza y operaciones por traslado y como pueden ver ahí, su emblema es el Humanity at Work, el cómo la humanidad siempre está en el trabajo, en la acción y las cuatro grandes características de Mondragón que es finanzas, la industria, el retail y el conocimiento. Esta visita que estuve haciendo con Caixa Laboral, Laboral Kucha y con Orbea, la realicé a principios del mes de agosto, quise entablar entrevistas con varios cooperativistas, todos se mostraron abiertos a recibirme, lamentablemente por temas de trabajo, de agenda, no pude ir a la Universidad Mondragón, no pude ir a su escuela que tienen también de cooperativas para preparar a sus propios funcionarios. Entonces, Mondragón está ahí, está en el País Vasco, en España y es un ejemplo que ahora voy a meterme un poco a poco lo que hay. Algo que se debe de destacar es su fundador y es algo que las transnacionales siempre lo están destacando y por qué nosotros no en el modelo cooperativista debemos de destacarlo y creo que el sistema de la Ray Faisen en Canadá lo destacan muy bien siempre hablando de su fundador, de sus orígenes y también Mondragón lo destaca, José María Arizmendi Arrieta Madariaga, un sacerdote que vivió momentos de dificultad en la guerra civil española, que quiere seguir adelante y que por supuesto ve cómo hay una pobreza en esa zona. Estamos hablando de los años 20, de los años 30, en donde pues una gran mayoría de ciudadanos vascos o españoles están emigrando, llegan a México, América Latina, Estados Unidos, pero este sacerdote José María o Arismendi Arrieta, que así también lo conocen como Arismendi Arrieta, que está próximo a ser en un proceso de santificación ante la Iglesia Católica, él ahora está en un modo ejemplar, no es beato todavía, pero ya se demostró un milagro, pero un milagro en la tierra y un milagro espiritual. Si eres agnóstico o si estás en otro mundo de conciencia, creo que el verdadero milagro que hizo Arismendi Arrieta fue el crear empresas gestionadas por personas en los lugares donde no había trabajo, había precarización y salarios bajos. Y José María Arismendi Arrieta, esto es lo que hace y se le debe mucho. Pero ¿de dónde viene esta idea de Arismendi Arrieta? Pues por supuesto que viene de algo muy similar que tuvimos aquí en México en el Secretariado Social Mexicano, que es este evangelizador de los jóvenes del mundo, como lo puse aquí. Joseph Cardin, un sacerdote belga que crea un movimiento internacional que se llama la juventud obrera, sacerdotes obreros, jóvenes que están sacando fuera de la Iglesia los valores de la doctrina social cristiana, en donde se busca que en la tierra esté el cielo. Y mira, si eres empresario, si vienes del mundo externo a las cooperativas, a lo mejor te puede sonar muy extraño, pero ¿cómo en la tierra puedes...? Este cambio fue muy extraño porque en esa época los sacerdotes hablaban que el cielo estaba allá arriba y que aquí en la tierra debías de ser sumiso, debías de tragarte las palabras. Pero estos sacerdotes, este movimiento hablaba de cómo había que salir adelante. En España se crearon o salieron este movimiento de sacerdotes obreros que iban a las fábricas, chambeaban, trabajaban. Y en México, en 1966, vino el mismísimo cardenal Joseph Cardin a un evento de las cooperativas de ahorro y préstamo. Aquí pueden ver en la fotografía a la mano derecha a nuestro fundador de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, Manuel Velázquez Hernández, Pedro Velázquez Hernández, que es el sacerdote, y también otro sacerdote fundador, Manuel Velázquez. Entonces, todo viene de la doctrina social cristiana, en donde es liberar a las personas de ese yugo de lo que se está haciendo mal. ¿Y qué significa esto? Yo te pido que escribas en el chat lo que estás pensando, lo que te viene a la mente en este momento. Anotes tu pregunta, porque más adelante vamos a conversar. Y cómo un fundador, Arismendi Arrieta, impactó la vida de un puñado de jóvenes, y esos jóvenes son los que crean hoy este movimiento internacional que se llama Mondragón. Y Mondragón, en palabras muy sencillas, lo pueden ver aquí, son 95 cooperativas, son más de 80 mil personas que trabajan para Mondragón, más de 11 mil millones de euros en facturación, tiene 132 filiales en todo el mundo, en México hay, aquí en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, principalmente relacionadas a la industria automotriz, la inversión que meten a la innovación y al desarrollo, sus remanentes anuales, que son más de 1.300 millones de euros, y por supuesto que hablamos del séptimo grupo más importante de España, y el primero del País Vasco, que el País Vasco es una población muy autóctona, que busca sus orígenes y que siempre ha estado en lucha. Entonces hablar de Mondragón es hablar de un emporio global que está haciendo cosas muy interesantes en el mundo, y es por eso que hoy tenemos este momento para conversarlo. Pero ellos tienen una característica, aquí en México, como en otras partes del mundo, el socio de la cooperativa es el que recibe el servicio, en este caso, y todo de acuerdo a la ley del Reino de España, estas cooperativas del grupo Mondragón son cooperativas de trabajo asociado, y pueden leer lo que significa una cooperativa de trabajo asociado, son aquellas personas que deciden crear una empresa, sumar una empresa, y con su organización común son los dueños de la misma empresa, ellos son los que la gestionan, pero también son los que ejecutan el trabajo, no son los que consumen el servicio. Un ejemplo, ellos tienen una cooperativa muy grande que se llama Eroski, que es algo así como los Oxxo, de este lado. ¿Alguien trae un micrófono encendido por allá, si lo pudieran apagar? ¿Alguien trae un micrófono ahí? Perfecto, gracias. Entonces, tú puedes ir a Eroski, que es este supermercado, no necesitas ser socio, puedes ir como cliente, pero encuentras productos muy ricos, un gran yogur, un pan de calidad, pero si eres socio, tienes descuentos. Entonces, este es un gran cambio en estas cooperativas. Jovita, que está aquí de cooperativa Cuauhtémoc, ellos son parte también de este modelo, cooperativas de trabajo asociado, en donde ellos son dueños de su empresa, pero son los que trabajan, son los choferes, son los que gestionan algunas labores. ¿Qué hay más allá del Grupo Mondragón? Lo que hablábamos, que son por personas propietarias y trabajadoras. Íñigo, que es el director de Relaciones Institucionales de Mondragón, Íñigo Alvisuri, hace unos meses en España, en Sevilla, en un congreso de Copa Internacional, decía que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden arreglar con uno que es el trabajo decente, y eso es lo que provee este modelo de cooperativas en Mondragón, en donde son trabajos decentes, pagados, bien pagados, con las prestaciones para seguir adelante, y procuran estos cuatro puntos, o sea, los procuran, en donde promueven el desarrollo del talento, y que pareciera que cuando ves esto, pues puede ser que es la misma empresa Danone, o que es Lenovo, o que pareciera que es Microsoft, pero tienen el gran cambio, que estas sí son reales, no es un discurso, y desde su nacimiento han buscado esto, y no es un discurso que acabaron de tomar hace cuatro o cinco años, cuando vino esta moda del Pacto Mundial, o estas tendencias que de cierta forma son buenas, como los ODS. Los tres casos que voy a hablar esta mañana, el primero es Laboral Cucha, estuve ahí en sus oficinas corporativas, ellos son una cooperativa de ahorro y préstamo, por fuera, pues parecen un banco, que da servicios de crédito, servicios de crédito automotriz, que puedas abrir tu cuenta de ahorro, conversé con Marijé Echanís, ella es la directora de comunicación, me recibió en sus instalaciones, en su oficina, y conversamos sobre lo que está ocurriendo en el mundo, de las cooperativas de ahorro y préstamo, y la competencia que incluso hay alrededor de las cajas. Deben de recordar ustedes que en el año 98, en la gran crisis que hubo a nivel mundial, en España hubo una crisis denominada la crisis del ladrillo, en donde lamentablemente muchas personas se sobreendeudaron, principalmente con dos o tres hipotecas, con una casa en el campo, hipotecas que fueron muy difíciles de pagar, y allí hubo un impacto mediático y social, en donde el nombre banco o el nombre caja, aunque no fueran cooperativa, se vio erosionado, entonces es algo que en lo que todavía se trabaja, hace unos años, si decías que trabajabas en una caja o en un banco, era como decir diputado aquí en México, era poner una X, porque la gente quedó sobreendeudada, perdieron sus casas, perdieron sus ahorros, hubo una situación muy extraña, pero el laboralcucha fue de las pocas empresas financieras, que lo hizo muy bien, porque fueron siempre muy honestos, en la forma de asesorar a sus clientes, entonces como les digo, ellos tienen un modelo que ellos se han denominado, como banca cooperativa, aunque a veces el nombrarte banco en España, es perder la credibilidad, pero cuando hablan de cooperativismo, se logra algo más, más adentro, en su modelo de trabajo, principalmente en el grupo Mondragón, está el conservar e impulsar sus orígenes étnicos, en este caso el origen étnico del país vasco, el euskera, el idioma, sus tradiciones, el ambiente familiar, el ambiente de campo, y todo eso se ve impregnado en sus comunicaciones, en la forma en cómo trabajan con las personas, alguien volvió a encender ese micrófono que trae un gis, un ruidito, si lo pudieran apagar, listo, gracias, entonces ellos, claro, yo estaba en Madrid, y conforme me fui acercando a Aragón, semidesértico, y vas subiendo al país vasco, pues encuentras bosques frondosos, encuentras lluvia, encuentras ríos, hay una naturaleza espléndida en aquella zona, yo fui en la época de verano, donde hubo una ola de calor muy grave, de 45, 43 grados centígrados, pero llegas, honestamente, llegas al país vasco, y con ese clima del verano, pues fue como el paraíso, está un poco fresco, entonces ellos rescatan todos estos elementos autóctonos, y también lo conservan en su forma de comprar, ¿qué significa? que su agencia de medios de publicidad, es del país vasco, su agencia de proveedores, son del país vasco, y ellos son los que van a distintas áreas de Europa, o de España, a implementar las instalaciones de las unidades, de las sucursales, son los que van a filmar, su forma de promocionar el deporte, a pesar de que ellos cuentan con los recursos, para patrocinar cualquier tipo de liga, sea la Champions League, sea la liga española, nuevamente creo que activaron ahí el micrófono, exacto, bien, gracias, ya nos escucha ese sonidito, busca en sus patrocinios, el apoyo, a futuros, a futuras promesas del deporte, mi área de trabajo en Caja Popular Mexicana, es la comunicación, es el marketing, es la educación cooperativa, y para mí eso es lo más interesante, por supuesto que son, la Laboral Cucha es una cooperativa, que trabaja con remanentes, que trabaja con la mejor tecnología, que te pudieras encontrar en el mercado, incluso ahí conocí al subdirector de comunicación, que ya es socio de la cooperativa, como empleado, pero que hace cinco años trabajaba en BBVA, entonces vean, cómo se rompen dos mitos, que en el cooperativismo en Latinoamérica, aún persisten, el primero, que para ser una cooperativa, hay que ser una cooperativa pobre, una cooperativa que se abrace un árbol, y que cante el Somos Familia, esta es una cooperativa de primer mundo, con altos remanentes, alta tecnología, y que compiten tú a tú, con BBVA, o con Santander, o con otra empresa, el segundo, el tema del talento, me lo mencionaron ahí, este subdirector de comunicación de BBVA, pues encontró una mejor opción, profesional y de vida, en Laboral Cucha, que estar en la anterior empresa, y solamente hablo que el salario, es muy competitivo, aquí en esta cooperativa, entonces, eso es otro mito, que se está rompiendo, hay que pagar a los mejores, para traerlos, y seguir creciendo, si seguimos pagando mal, en las cooperativas, no vamos a tener el mejor talento, que nos puede ayudar, a servir a más personas, que eso es lo que, al final estamos buscando, y por supuesto, que los servicios, que ofrecen ellos, pues bueno, son los servicios, de una institución financiera, de alto nivel, de transformación digital, de productos, de tasas muy competitivas, de honestidad, al momento de asesorarte, de certificaciones, para poder ofrecerte, el mejor producto, y no venderte, un producto, financiero, para que te endeudes, entonces, traen un gran trabajo, ético, hablando con Marije Chaniz, ella, es una verdadera cooperativista, me habló, de lo que, ha significado, para ella crecer, en el movimiento, otra cosa, muy importante, es la producción, de libros, me regaló este libro, de José María, Armaechea, él es uno, de los primeros jóvenes, que se unieron, con Arismendi Arrieta, Arismendi Arrieta, al movimiento, es un libro, patrocinado, por Laboral Cucha, y donde, en una entrevista, pues nos habla, le llaman, biografía dialogada, José María, Ormaechea, él falleció, en el 2019, y te habla, de cómo, sufrieron, para obtener, lo que ellos tienen ahora, de cómo, tuvieron que trabajar, allá por los años 40, educarse, formarse, y un sinfín, de problemas, que tuvieron que vivir, y también, ellos publicaron, este otro libro, con la Universidad de Deusto, de John Emaldi Abasolo, donde hablan, de la crisis bancaria, y financiera, también lo patrocina, la Laboral Cucha, y creo que son, dos temas, muy interesantes, de cómo, se debe de hacer, este tipo de patrocinios, o producciones, editoriales, que pasa, en el ecosistema, de las cooperativas, de ahorro y préstamo, está esta cooperativa, que pueden ver, que es caja, de ingenieros, es una cooperativa, que tiene 55 años, ahí los clientes, sí son socios, y los empleados, también son socios, muy similar, al modelo, que tenemos aquí, en México, y el grupo caja rural, que también es otro modelo, que es competencia, pero al final, están en el ecosistema, en donde tienen, este impacto, del cooperativismo, de ahorro y préstamo, pero bueno, también las cooperativas, al ser empresas globales, y estar en un mundo, como el mundo que vivimos, pues se enfrentan, pues cosas, como lo que ustedes, están viendo aquí, en la pantalla, hace unos días, aquí en México, nos enteramos, de un ataque, a un hacker, se metió, al sistema de Sedena, de la Secretaría, de Defensa Nacional, y pues robó, miles y millones, de documentos, pues bueno, la palabra, al escucha, está publicado, ellos también, tuvieron, una intromisión, que alcanzó, algunos documentos, de correspondencia, ordinario, y algo muy importante, que está entre los valores, del cooperativismo, y esto es información, que ya está publicada, no estoy revelando, nada confidencial, Labora del Cucha, decidió, ir a medios, a decir, si, penetraron, si hubo una intromisión, pero lo que nos quitaron, fue esto, 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 a diferencia, de lo que ocurre, en el sistema financiero, internacional, en donde, cuando ocurre, estas cosas, mejor te quedas callado, para no decir nada, aquí en México, en un banco, donde yo tenía, un ahorro, por la escuela, donde me depositaba, mis honorarios, se robaron, aparentemente, se robaron, la base de datos, es un banco rojo, con la letra S, y todos los días, me llaman, hasta cinco o seis veces, y tienen toda mi información, aparentemente, si la robaron, me llaman, de distintos teléfonos, del mundo, y de México, entonces, esto es lo que ocurre, en las empresas globales, esto es lo que ocurre, en las empresas, porque aunque seas cooperativa, esto te puede, te puede ocurrir, nuevamente, yo les dejo la reflexión, qué piensas de esto, escribe tus comentarios, ahora no los puedo ver, pero los voy a ver, más adelante, en donde, a pesar de que seamos cooperativas, y que entendamos, que las personas, son lo más importante, allá afuera, el mundo, tiene otra realidad, y debemos de prepararnos, les voy a hablar, de otro caso, también muy, de los tres casos, que tengo, en México, esta bicicleta, creo que le llamamos, la vagabundo, bueno, allá en España, esta bicicleta, le llaman la furia, es una bicicleta clásica, en donde, cuando hablas con alguien, de esa nacionalidad española, te dicen, sí, sí, yo tuve mi primera bicicleta, Orbea, y me encantó, y yo, hoy, cuando hablas con alguien, que hace triatlón, alguien que trabaja, temas de bicicleta, de montaña, te dicen, que las mejores bicicletas, del mundo, son Orbea, pero nadie sabe, que son una cooperativa, estuve en sus oficinas, también muy cerca, de Arrasate, en una población, también a 20, 30 minutos, como pueden ver, entre montañas, con Joaquín Ríez, él es el director, de relaciones públicas, a quien le agradezco, que me haya abierto, las puertas, eso que ven allá afuera, a un ladito, de donde dice Orbea, es donde estaciones, tu bicicleta, porque como llueve, cae nieve, agua nieve, puedes abrirlo, es como un contenedor, es como un parking, de bicicletas, entonces, metes tu bicicleta, y ahí la cierras, y te vas a, a trabajar, y por supuesto, que Orbea, pues es, por fuera, es este, es este, esta gran empresa internacional, que el mundo, de las bicicletas, es un objeto de culto, incluso les podría decir eso, cuando hablas, con la gente, que está en la bicicleta, ve a Orbea, como un objeto de culto, porque me dicen, los que están en estos temas, que son, bicicletas diseñadas, a tu modo, las puedes pedir en línea, te las envían a tu casa, y diseñadas, con las características, para que, des más, de lo que tú, estás entrenando, bueno, ya cada quien, tendrá sus deducciones, son bicicletas, que están arriba, de los 40 mil, 30 mil pesos, mil quinientos, dos mil euros, cuatro mil, seis mil euros, pero porque son bicicletas, de alta, de alta calidad, como la que pueden, ver aquí, en donde ellos, diseñan la bicicleta, desde, la base, cómo la transforman, y algo que me mencionaba, Joaquín, o Joaquín, es como, ellos, buscan en todo momento, también, en tema de patrocinios, irse con, figuras pequeñas, que promueven el deporte, y que al promover el deporte, ellos le llaman, que promueven, escuela de valores, tienen un video, muy interesante, en donde ellos hablan, cómo, andar en bicicleta, te enseña, a trabajar en equipo, te enseña la persistencia, te enseña la solidaridad, te enseña los valores, que pueden ver ahí, en esa taza, que trae en su mano, mano Joaquín, en donde dice, que Orbea crea, y produce, bicicletas únicas, que, que van para aquellos, que comparten la pasión, del ciclismo, y por una creencia, un propósito, de una mejor sociedad, que, que es, que es, que es genial, como en una taza, por el otro lado dice Orbea, y por este lado viene su, su propósito, es como, buscas que a través de, de diseñar una bicicleta, esté esto, por supuesto, que también son, empleos bien pagados, empleos que llevan, un salario emocional, muy grande, porque están en el territorio, están ahí cerca, de tu domicilio, la gente, hay gente que habla vasco, gente que habla español, hay gente, de muchas nacionalidades, pero que están creando, toda una, una gran, una gran comunidad, de lo que hay, y por supuesto, que es una empresa cooperativa, como pueden ver, no, es una empresa cooperativa, muy productiva, rebasa los 200 millones de euros, y los 700 empleados, en 2020, tras crecer un, un 22%, pueden ver que ya tienen, bicicletas para la ciudad, para la montaña, aquí en León, Guanajuato, yo las encontré, en la zona del Campestre, en una, yo estoy transmitiendo, desde León, Guanajuato, aquí es donde tenemos, la oficina corporativa, Caja Popular Mexicana, y en una tienda, ya saben, súper bonita, fashion, tienen, como si fuera un museo, a las bicicletas Orbea, y las Antrax, y otras más, que están ahí atrás, como, como bicicletas extras, y le pregunté, al chico que estaba ahí, de dependiente, oye, ¿por qué las tienen así, tan, tan bonitas las bicicletas, en un pedestal? Y me dices que son, lo mejor que te puedes encontrar, en el mercado, yo creo, que hay algo, que si pudiera mejorar, Orbea, esto es una fotografía, de su bicicleta, y pueden ver que dice, Orbea, Sociedad Cooperativa Limitada, el pueblito, donde yo estuve, es Mayavia, hecho en España, pero hay algo, que veo que ocurre, en Orbea, y en muchas cooperativas, a nivel internacional, el tema, de que no destacan, que somos miembros, de la asociación, que integra, todas las cooperativas, en el mundo, me gustaría ver, en sus bicicletas, que diga Coop, hay algunas empresas, del sistema B, del B Corp, ya lo están haciendo, y eso es algo, que si hay, que si hay, en este momento, gente de otras cooperativas, y si están afiliadas, utilícenlo, en su comunicación, utilícenlo, que necesitamos, irnos adentrando, ya estoy en la, en la recta final, tú que piensas de Orbea, en verdad, son buenas bicicletas, en verdad, ellos también, están muy metidos, en el tema, del trabajo solidario, Eduardo Enrique Aguilar, es un doctor, que ahora está dando clases, en Monterrey, es cooperativista también, y él en un Twitter, me puso, a ver Juan Pablo, dime la verdad, donde hace las bicicletas, Orbea, las hace en China, las hace en Asia, por lo que sabemos, del trabajo mal pagado, hablé con Joaquín, y me dice, que ellos las tienen, en Portugal, tienen una fábrica, en Portugal, y una fábrica, en España, ahí en, en Mayavia, y algunas partes, las consiguen, en Asia, y él sabe, que hay cosas, que se tienen que mejorar, porque por supuesto, así como Mondragón, tiene empresas, en todo el mundo, no, los mexicanos, que están acá, no son socios, de la cooperativa, aquí en Querétaro, está la Universidad Mondragón, y los profesores, no son socios, entonces, ir cerrando, con esta pequeña reflexión, hace unos años, tú ibas a cualquier casa, en España, y el refrigerador, era, era de una cooperativa, Fagor, la estufa, de la cooperativa, Fagor, la maquinita, para hacer el café, de la cooperativa, Fagor, el lavavajillas, todo era, del grupo Fagor, que era una cooperativa, del grupo Mondragón, lamentablemente, vivieron una quiebra, una primera, y una segunda quiebra, en donde, pues, hay que recordar, que las empresas cooperativas, compiten en un mundo, en donde hay empresas, de todo índole, Fagor, que era una cooperativa, que desde el inicio, fue la cooperativa industrial, de electrodomésticos, producían, todo tipo de electrodomésticos, los refrigeradores, era increíble, que fueras, a cualquier ciudad, a cualquier departamento, o casa, de un español, y su, y su refrigerador, no era Samsung, no era Mave, no era General Electric, era Fagor, que es lo que ocurre, con el tema del ladrillo, que les comenté, pues, dejaron de comprar, hubo temas internos, hubo huelgas, o hubo, manifestaciones, en donde, ex cooperativistas, no salieron, bien librados, de esta, de este movimiento, como toda cooperativa, tiene riesgos, tiene situaciones, problemáticas, las empresas, sociedad anónima, todos los días, se están quebrando, gestionar una empresa cooperativa, es complicado, es muy complicado, más allá del romance, hay que competir, y por supuesto, que hay que salir adelante, ¿tú qué piensas de esto? Ya para terminar, en esa fecha que estuve, el diario The New Yorker, que es una revista, de intelectualidad, en Estados Unidos, fue a entrevistarlos, y entrevistó, esto se publicó por Nick Romeo, en agosto del 27, de este año, y que les contaran, cómo fue el éxito, para que Mondragón, se convirtiera, en la cooperativa, más grande del mundo, y algo que encontró Nick, en sus entrevistas, fue, que la esencia cooperativa, aparentemente, se estaba desvaneciendo, entonces, creo que esto, nos ocurre a las cooperativas, de todo el mundo, y podemos seguir aprovechando, lo que está aquí, en el caso Mondragón, y pues yo les agradezco, y estoy atento, a sus comentarios, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta, breve, pero a la vez, muy amplia, explicación, y participación, de lo que es, Mondragón, creo que nos estás dando, ya mucho, mucho pie, para ir pensando, ya empezaron a haber, algunas preguntas, en el chat, que retomaremos, en otro momento, le quiero dar, la palabra, a Gonzalo, Hernández, que como mencionamos, es egresado, de la Universidad Mondragón, conoce, de viva voz, también la experiencia, y me gustaría, igual ahorita, en esta segunda parte, Gonzalo, pues escuchar tus reflexiones, con lo que nos, nos planteó, Juan Pablo, por favor, gracias. Gracias, Carlos, gracias, Juan Pablo, gracias, digamos, a los, las y los asistentes, ¿no? Está nutrido, y los que nos verán, en grabación, un saludo cordial, bien, miren, Mondragón, no sé si notaron, pero Juan Pablo, emana esta emoción, ¿no? Y es algo que nos pasa, a los que podemos, tenemos la oportunidad, no es fácil ir a España, a Europa, hay que meterle, euros, sobre todo, para poder ir, y digamos que son oportunidades, que se nos dan, en mi caso, pues pude, pude estar allá, a visitar, varias cooperativas, conocer a, a mucha gente, estudiar el doctorado, pues con ellos, y, y una maestría, en conjunto con Ibero Puebla, en fin, siguen los lazos de amistad, yo diría, sobre todo amistad, y de vínculos académicos, con, con la Universidad de Mondragón, en, en particular, con la Facultad de, de, de Ciencias Empresariales, sus institutos, de investigaciones, en fin, un montón de cosas, ahí, este, Fred Frenlich, que es académico de ahí, de, de Mondragón, pues sigue, siendo un gran amigo, él estudió en Harvard, pero, pues se movió a, a Mondragón, eh, brevemente, para dejar, espacio al diálogo, eh, creo que, estos tres casos, que, que comenta, Juan Pablo, eh, pues son, 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 son muy interesantes, ¿no? el caso de Orbea, son exitosos, eh, no todas las cooperativas son exitosas, de, de, digamos que tienen sus diferentes velocidades, sus diferentes crecimientos, pero, estas que comenta Juan Pablo son, han tenido un crecimiento, pues, sostenido en el tiempo, un éxito, eh, global, ¿no? son, eh, quizás, eh, Casha está más enfocado a, eh, en España, pero, pues, bueno, este, manejan un crecimiento anual de 13%, que no es fácil, y más en el mundo financiero, donde, pues, desde el 2008, este, el, los bancos y entidades financieras, pues, cayeron un poco, eh, en general, ¿no? Sin meternos en más, más rollos. Orbea, excelente cooperativa, 700 empleados, 200 millones de euros, se dice fácil, es un montón de dinero, es un montón de empleados, y todos en un marco cooperativo. Eh, me voy un pasito atrás, esta experiencia, y esta palabra es, es fundamental, ¿por qué? Porque la, la utilizan, los mismos, eh, miembros, socios de las cooperativas, empleados, etcétera, allá en Mondragón, porque es una experiencia, es algo que, como si fuera una experiencia, en un experimento, en un laboratorio, eh, es único, es único, eh, que podemos aprender de él, que no es panacea, eh, muchas veces, este, eh, vemos a Mondragón, como si fueran, no, el, el, el santo greal, digamos, inmaculados, y no, no es así, son empresas, este, imperfectas, eh, algunas han tronado, ¿no? Fagor, que era la más grande, tronó, ahí, por ahí, hay tesis, este, doctorales muy interesantes, de cómo, cómo y por qué tronó, y qué pasó después, lo interesante es ver eso, es que es una cooperativa, que funciona con estos valores, eh, de empresa social, de empresa intercooperante, entonces, todos estos empleos que se pierden, se, se, se van a otras cooperativas, ¿no? entonces, es un ejercicio y una experiencia cooperativa exitosa, eh, que nace en el 56, con un sueño totalmente disruptivo de este, de este sacerdote, ¿no? De José María Arismén Guerrieta, eh, que se los recomiendo mucho seguir la pista, digo, ya falleció obviamente, este, pero tiene unos escritos tremendos, eh, donde vive él, y, digamos, como gran pensador, yo digo, digo, así lo coloco, y así es, creo, eh, gran pensador de la economía social, a nivel global, eh, tiene, tiene por ahí unas frases, eh, muy potentes, muy, muy potentes, eh, y bueno, vale la pena, tiene ahí documentales, este, hasta una película, va en camino a la santidad, y, pues, un tipo que andaba a pie, y en bici, por, por todo el pueblito de Mondragón, y que en el 56 soñó con eso, con, 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 con dar empleo a esta región, eh, pues, muy, eh, muy disminuida por las guerras, no, este, muy disminuida económicamente, y que se volvió, pues, faro económico, no, el País Vasco es fuerte, en su industria, y en finanzas, y en servicios, y, pues, logró este, eh, monstruo en el buen sentido de la palabra, no, es, es el grupo cooperativo, eh, tremendo. vale la pena, eh, a los que les interese, y las, las que les interese, seguir, seguir, o sea, este es un conversatorio, pero hay, eh, varias tesis doctorales, de, por ejemplo, eh, eh, se me viene a la mente de, de Paula Arzadun, este, una colega, de Costa Rica, que hizo un estudio de, cómo las implantaciones, en lo global, no, en China, sobre todo en México, este, en otros países, este, cómo Mondragón le costaba mucho, implantar el modelo y la cultura, y el paradigma cooperativo. Entonces, hay muchos países donde dicen, pues, es que, qué es eso de democracia en empresa, no, este, incluso nosotros, no, este, pues, aquí, ¿quién es cooperativista, no? Este, eh, mis profesores en, en la Universidad de Mondragón, todos son socios de la, de la cooperativa, o casi todos, hay ciertos procesos, ¿no? Este, comentaremos lo de los salarios, que, que pregunta Carlos, donde, pues, hay un, un tope a máximo siete veces, lo cual le pega a la desigualdad. Por ejemplo, me tocó a mí conocer al CEO de, de, de caja laboral, pues, de un bancote, ¿no? Un banco vasco por toda España, y en otros países, y el cuate traía un Chevy, y yo le decía, ¿por qué traes un Chevy? ¿No? O sea, le decíamos a los alumnos, ¿por qué? Si en México, si eres banquero, CEO de, de BBVA, pues, traes hasta tres suburbans de Guaruras, ¿no? Y dice, ¿por qué no necesito más? No salgo a carretera, me, me muevo aquí, no contamina, y, y más bien él, él expresaba como, ¿por qué quieres que yo quiera otra cosa? ¿No? Y, y bueno, entonces, digamos que tenemos diferentes realidades, ¿no? Este, acá, pues, este, no sé si supieron lo, lo que pasó acá en Guadalajara, intento de secuestro, balacera en el centro comercial, en fin, allá tienen una desigualdad, eh, muy reducida, y mucho es por estos salarios, ¿por qué? Porque en México no es del uno al siete, o sea, el salario más bajo, de mil euros, digamos, de un cajero en un banco, este, el CEO no va a ganar siete mil euros, va a ganar al infinito y más allá, más los bonos, etcétera. Eso es violencia estructural, y eso es una violencia que Mondragón y, y, y el mundo cooperativo, ataca de raíz, y la raíz es el sueldo. Entonces, nos decía, por ejemplo, mencionó Juan Pablo Aeroski, Aeroski tiene mil seiscientos, ojo, mil seiscientos establecimientos, es un monstruo en, en distribución de, de alimentos y servicios, este, en gasolineros, este, agencias de viajes, etcétera. Y nos decía el ex CEO de, de Aeroski, ojo, cinco mil millones de euros anuales en ventas, es un montón. Nos decía, que la visión del padre Aries Menderrieta era, no solo crear empleo, sino crear paz en la región. Y esto fue a través de, de diagramar, de, de conceptualizar, pues, este tipo de reglas, ¿no? De, de salarios máximos, de, de, de ser partícipe en la empresa más allá, eh, de ser un empleado, ¿no? Entonces, este, nos tocaron varios diálogos con obreros, obreros en fundidoras, este, no sé si les ha tocado ir a una fundidora, yo, la única vez que me ha tocado, pero, no sé si es acero hirviendo, no sé a qué temperaturas, hacen moldes para, para motores, para BMW, este, Mercedes, en fin, marcas globales. y nos decía el cuate así con su casco y todo lleno de grasa, etcétera, el que nos hace el tour, nos decía, es que a mí, me importa más ser parte de la empresa que ganar más. O sea, hay una apropiación, ¿no? y esto, tenemos una línea de investigación que estamos trabajando fuerte, de employee ownership, este, eh, de, los, los impactos que tiene la persona en ser parte de, ¿no? Ahora, hay claros, repito, hay claros, claroscuros, ¿no? en Mondragón, sí, no son perfectos. La gente de limpieza de estas grandes empresas, estas están ausorciadas, no son socios ni socias, este, hay un efecto fuerte, esto que, como cerró Juan Pablo, que dice, el desvanecimiento del, el cooperativismo, ¿no? del ADN cooperativo, sí se está dando, o sea, hay un, una, eh, frágil, este, pase de estafeta con las nuevas generaciones, los millennials, no les interesa ser parte de la, de, o sea, ser socios, ¿no? Prefieren ser emprendedores, prefieren, este, viajar, irse a Australia, eh, hay, hay un éxodo de talento, este, fuerte, eh, y pues ahí es un reto mayor, mayor, ¿por qué? Porque los cooperativistas, pues están teniendo 50, 60 años, y en muchas veces, es muy, muy industrial, es muy industrial, lo cual, pues cansa, ¿no? físicamente. Entonces, ahí tienen ese reto, tienen el reto de las, de que no están logrando exportar el modelo cooperativo, ¿no? Eh, tienen el reto de que la democracia hace más lento los procesos empresariales al interior, ¿no? En un mundo global donde la competencia va, o sea, al día de mañana ya está Amazon creando el microchip de no sé qué, pues acá favor tronó, este, con los electrodomésticos, que era la, la cooperativa más grande del grupo, tronó completamente porque no tuvieron esa velocidad de respuesta, ¿no? Entre otros, es muy complejo, este, en fin, tienen sus, sus, sus diferentes velocidades, su modelo, eh, yo diría, sí ejemplar, no perfecto, ejemplar sí, y vale la pena conocerlo, y pues este conversatorio es un, muy buena introducción, este, para animarlos a conocer más, ojo, se estudia esto en Stanford, en Harvard, este, en todos lados, este, eh, y bueno, pues es, es, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo, eh, déjenme recuperar algunas cosas que, que los dos han planteado que creo que nos permitirá, seguir con esta, con esta plática que creo que, que ya nos está dando muchas, muchas luces para seguir, eh, conversando y pensando la economía social. Juan Pablo mencionaba en, en una parte de su intervención, cómo tenemos esta visión, digamos, en América Latina, en México, como del cooperativismo, como un entorno en el cual, eh, económicamente tenemos que estar sufriendo, para ser parte del mismo, ¿no? O sea, es donde no es redituable, como uno esperara, y viendo el ejemplo de Mondragón, evidentemente, que pudiéramos ser exitosos, ¿no? Ahí hay un, digamos, una característica, que, que, que me parece que habrá que, quizá, ponerle atención. También hablaba de cómo, el talento que atrae Mondragón, incluso desde otras perspectivas y lógicas empresariales, ha logrado traer a la mejor gente, para ciertos espacios, que ocupen dentro de él, el organigrama empresarial cooperativo, ¿no? Que también es un elemento que me parece importante. El tema que quizá es de las cosas más importantes de lo que se distingue la economía social y solidaria y el cooperativismo, a diferencia de otras empresas, tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la honestidad, como decía Juan Pablo, con, con el ejemplo que nos daba, y con esto que mencionaba ahorita Gonzalo, que creo que vale la pena problematizar con la democracia interna, dentro de las empresas, con los retos que eso significa, como ya mencionaba también Gonzalo. Juan Pablo nos mencionó, ya no lo, no lo explicó tanto, quizá podemos pensar un poco más, qué implica sobre el trabajo solidario, por qué también las empresas dentro de las economías sociales, no solo están pensando en obtener dinero y capital, sino primero poner al centro a las personas y a las colectividades, pero también cómo influyen en sus entornos sociales, no solamente económicos, que es otro de los elementos básicos que nos diferencian, digamos, de las empresas tradicionales. Y Juan Pablo mencionaba, perdón, Gonzalo también decía ya elementos para el análisis, cómo Mondragón es una empresa intercooperante, como nos enseñaba Juan Pablo en un inicio, todo el esquema muy breve, digamos, de Mondragón, qué elementos tiene, y aquí tenemos ejemplos en México, como la TOSEPAN, que también es una unión de cooperativas, pero qué implicaciones tiene poder llevar a cabo ese tipo de relaciones, cómo pensamos más allá, digamos, de un espacio dentro del proceso de producción, sino también de consumo, de distribución, etcétera, etcétera. El tema de la desigualdad que enfatizaba Gonzalo. Evidentemente, el País Vasco y España no tienen los índices de pobreza, de marginación y de violencia que tenemos en México y en América Latina. Y ese es un reto contextual muy distinto, bajo el cual Mondragón ha podido, digamos, trascender. ¿Qué implica para nosotros y para nosotras tener ese contexto, lacerante todos los días en el entorno donde vivimos? ¿Y qué retos nos enfrenta para pensar dentro de estos lados? Y dos cosas más. El problema generacional que mencionaba Gonzalo también me parece muy relevante. ¿Cómo pensamos en esa transición? Y ahí Jovita nos puede hablar también de Viva Voz dentro de la experiencia de la cooperativa Cotemo, que seguramente otros y otras que están acá. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Cómo generamos estos principios cooperativos en entornos donde cada vez estamos más segregados y más roto el tejido social? La individualidad es lo que se exacerba por todos lados, desde la escuela, la familia, la religión y los empleos. ¿Cómo logramos no romper con esa colectividad en medio de esta, y además en esta pandemia que todavía nos fragmentó quizá todavía más? Y finalmente el tema de la democracia interna que ya mencionaba Gonzalo, como un reto. Recapitulo las ideas que me parecieron más importantes, seguramente hay otras. Le regreso en ese sentido la palabra Gonzalo, tomando en cuenta el ejemplo de Mondragón y lo que hemos platicado. ¿Qué tomamos y qué no podemos tomar para el contexto mexicano que brevemente ya hemos descrito? Bueno, muchas preguntas muy interesantes, Carlos. Definitivamente los contextos son diferentes, pero creo que la voluntad y la apuesta tampoco la tenían fácil en el 56 en el País Vasco. O sea, estaban igual de fregados que acá, acá con niveles de violencia creo que no equiparables, porque tenemos un proceso del tejido social bastante grave. Pero creo que si queremos solución, y esto lo decía justo Juan Manuel Martínez Luvier, en algún pasillo que comentábamos, si hay futuro económico, solo va a ser a través de procesos de economía social. O sea, si no cambiamos sistemáticamente las estructuras, esto va a estar peor. Color hormiga y ya está, ¿no? Ya está color hormiga. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, digo, podríamos estar a Guaventura de Sousa o a otros, tenemos un neofascismo con un greenwashing durísimo en empresas que se visten de lo que quieran, pero con neosclavismos muy maquillados, y más en México, ¿no? El capitalismo en México es un capitalismo con efectos nocivos fuertísimos. Entonces, yo creo que urge cooperativizar, no porque eso le da justicia, y esa justicia da paz, y esa paz genera armonía, etcétera, etcétera. Entonces, y no desde, como lo comentaba Juan Pablo, desde, desde, solo cooperativas para los pobres, solo cooperativas artesanales, abracémonos, ¿no? Seamos, este, yo les digo a mis alumnos en licenciatura y maestría, les digo, hay que ser empresa, y para ser empresa hay que hacer profits, y hay que hacer muchos profits. O sea, pregúntale a los de Orbeas a cuánto venden las bicis, y si no le sacan a ese tres fierritos. Digo, no son tres fierritos, pero, este, el profit que le sacan, y el, el, el branding que traen, este, y, y están en un pedestal, etc, etc, o Eroski, o, o a quien, you name it, ¿no? Este, la Universidad de Mondragón, pues es global, y tienen sus maestrías, y son for profit. No le tienen miedo al profit, y aquí han, y en América Latina, es como si fuera pecado. Entonces, le tenemos miedo al profit, o, o, o queremos profit, pero poquito. ¿No? Hay que ser, hay que ser empresa, hay que ganar bien, hay que, este, tirarle, este, o sea, las grandes ligas, no, este, no a lo chiquito. Eso, por ese lado, y bueno, por acá había otras preguntas. La internacionalización de Mondragón se dio a diferentes niveles, pero, se toparon con paredes en, en la gran mayoría de países, este, Memo Pérez, que me da gusto que está aquí, él, él estuvo en Deusto, y bueno, eh, incluso dentro del País Vasco, y ahí, Memo también sabe, este, pues, Mondragón es una islita, o sea, no lograron, no es que vayas a Bilbao, y están a 40 kilómetros, y que en Deusto te, este, te hablen de cooperativismo, etcétera, sí hay, por supuesto, gente, pero digamos que, Mondragón, tienen esa fuerza, pero está concentrado, muy concentrado, y entre ellos mismos, ¿no? Entonces, les ha costado mucho abrirse, eh, al mundo, lo que sí han hecho, y es, me parece estrategia interesante, eh, y ahí le pego a otra de las, con las líneas de investigación, que pone José Ramales, tienen sus institutos de investigación propios, cooperativos, y entonces, están formándose, ¿no? ante estos retos, eh, formando también, por supuesto, a gente de América Latina, digo, sobre todo América Latina, somos clientes cautivos de ellos, este, eh, que deberíamos de cambiar eso, pero bueno, eh, pero digamos que estudian el cooperativismo, lo analizan, hacen investigación, y van permeando dentro de sus empresas, ¿no? Y hacen investigación para sus empresas, tienen su instituto de alta dirección, eh, tienen un, eh, en fin, tienen sus ONGs y otro tipo de cosas, pero digamos, trabajan al interior también, ¿no? Están reforzando, 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 que es uno de los valores cooperativos, ¿no? La educación al interior. Gracias, Gonzalo. Juan Pablo, por favor. Pues mire, yo algo que llevé fue café cooperativo de acá de México, Biocafé, que es una cooperativa de Chiapas, eh, y yo cerraba todo, mis visitas, les dejaba su libra, su libra de café, les regalaba el café, y les decía, ojalá puedas consumir este café aquí, porque en un lugar, me dieron, esa marca que se llama Nescafé, y, y les conté todo lo que hacen aquí en México, ¿no? Entonces, pero yo, es verdad todo lo que, lo que, lo que hemos hablado, y yo hablo desde una percepción, de, de alguien que está en el cooperativismo desde el 96, que en este momento estoy ayudando a formar una cooperativa de, de zapatos aquí en México, en León Guanajuato, de cooperativa de botas, Western, y que, y que hay unas dificultades enormes. Entonces, el ver lo que hizo Mondragón, es ver cómo, con muchas horas extras, mucho voluntariado, muchos hombres y mujeres que entregaron su vida por esto, literalmente, pues crearon lo que está aquí. Me pregunta, este Carlos Reynoso, sobre cómo se organizan los sueldos de los colaboradores. Fíjate, Carlos, algo que ocurrió, lo que hablábamos con Fagor, que fue a la quiebra, y que mucha gente, Carlos, se fue al, al paro, al desempleo. Ellos mismos tienen una bolsa de trabajo interna, en donde pusieron a disposición, todo el talento de Fagor, para todo el grupo Mondragón. Me tocó conocer a dos chicas, que estaban en el equipo de comunicación de Fagor, y que ahora están en Laboral Cucha, y que, por supuesto, que tuvieron que dejar, pues, las pérdidas de Fagor, y unirse acá nuevamente. Hablando, del tema de cómo, cómo gestionan. Y este, este subdirector de comunicación, Carlos, que tenía cuatro, cinco años, él entró como, un empleo, ordinario, una oferta, que se lanza, creo que fue un headhunter, que lo, que lo que lo buscó, que lo, lo contactó, con sus prestaciones, con su oferta, y al año, lo invitaron, a hacerse socio, de, de Laboral Cucha, por todo lo que, los filtros internos, que habían, que habían, trabajado, que se habían gestionado. Entonces, cuando yo, yo hablaba de que son sueldos, muy competitivos, bueno, primero, un sueldo, del País Vasco, en comparación con el de Aragón, o el de Andalucía, se gana más, allá arriba, que aquí, que en esas partes. Como decir, un sueldo de Monterrey, que te paguen 20 mil pesos, en Oaxaca, 20 mil pesos, es una fortuna. Pero quizás en Monterrey, pues, 20 mil pesos, pues, es algo general, no es el gran sueldo. Entonces, eso sí ocurre en el País Vasco. Son buenos sueldos, se gasta mucho, es una zona en donde todo cuesta, el hospedaje, el taxi, mira, los taxis me cobraron 50 euros, para ir de cooperativa en cooperativa, 50 euros, cuando estaba a 21.90, ahora que está a 19.90, entonces, y en otras comunidades, es a 30 euros el viaje, más o menos de media hora. Entonces, así se organizan, de manera, de manera general, como, como van, van entrando, todos tienen una parte social, o una, una acción, que puede costar 5 mil, 15 mil euros, que pueden pagar en una sola aportación, que les pueden descontar, de acuerdo a su, a su ingreso, todos pasan por un proceso de capacitación, de filtrado, hay gente que nunca es socia, porque nunca lo invitan, o porque decide, no es ser socio, por sus, por sus propias circunstancias, por supuesto, que si la empresa va mal, pues no hay remanentes, no hay premios, los beneficios, pues no se reparten, cuando no hay beneficios, si hay beneficios, pues ellos también tienen, como las cooperativas de este lado, fondos de reserva, reserva voluntaria, y un remanente, que les dan a ellos, y lo de los salarios, como decía, este, este Gonzalo, pues algunas tienen este tema, del 1 al 7, pero ahí mismo, en el artículo, de, de The New Yorker, vas a encontrar, cómo, llevaron a una asamblea, ese tema en especial, porque, no puedes traer al mejor, quizás en algún momento, con este tipo de salarios, del 1 al 7, del 1 al 7, significa que, ejecutivo de cajas, que recibe tu, tu dinero, probablemente puede ganar, 1,400 o 1,300 euros al mes, eso significa, que el director general, debería de ganar, 7,000 euros, 8,000 euros, que es un buen, una buena cantidad de dinero, pero un director general, de esas magnitudes, en una banca, estaría ganando, 80,000, o sea, 10 veces más, entonces, ahí es un tema, muy delicado, porque, visto desde la manera, que estamos viendo, que es una competencia global, o sea, no estás compitiendo, contra alguien, que te ve de frente, es más o menos, hacia donde va, y por supuesto, Carlos, que, que hay un deseo, de compartir ideas, ayer estaba hablando, con gente, de la escuela andaluza, de economía, que ellos también, traen un modelo, muy interesante, y los invitaba, a esta charla, y siempre pensar, que, que el modelo, se estudia, se aplica, y hace unos años, una película, americana, sacó una escena, en donde, iban a una cooperativa, de Nueva York, pero una cooperativa, con el cliché, una casita, destruida, en donde los empleados, eran refugiados, las mujeres, tenían, un bello gigantesco, en la saxilla, y las cosas así, muy raras, y pareciera, que ese es, ese es el entendimiento, de lo que debe ser, una cooperativa, pero, estamos hablando, que las cooperativas, deben ser exitosas, o sea, deben de, deben de dar, el mejor producto, y deben de dar, el mejor beneficio, a la sociedad, y a pesar de que, nosotros vemos a España, de que está bien, ellos tienen, sus propias problemáticas, ellos traen, ahora un tema, de crisis energética, un crisis de, de temas, de temas sociales, una crisis, del sistema, de seguridad social, una crisis, de reprivatizar, empresas del gobierno, y una lucha, que hay alrededor, y pues cada pueblo, trae sus propias crisis, por ahí va mi comentario, y gracias Carlos, gracias. Gracias, Juan Pablo, veo que, hay algunas cuantas, preguntas más, creo que, varias ya se contestaron, retomo, la de Antonio Paz, que dice, ¿cómo identificar, potenciales cooperativas, en qué sectores, en qué giros de actividad? Yo diría, muy rápidamente, en cualquiera, hay cooperativas, de cualquier tipo, que uno se puede imaginar, o sea, literalmente, hay cooperativas, de traductores, hay cooperativas, que generan software, hardware, hay cooperativas, de energía, limpia, etcétera, etcétera, o sea, el tema es, cómo transformamos, los principios, y valores cooperativos, en una, como han dicho, Gonzalo y Juan Pablo, en empresas, rentables, también, económicamente, sin perder, los principios cooperativos, de transparencia, solidaridad, reciprocidad, democracia interna, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Gonzalo, ¿quieres decir algo? Sí, nada más, era tan disruptivo, este, este, Arismén de Arrieta, que cuando iniciaron esto, de, ulgor, antes de, de favor, que eran las, los cinco, iniciales de los cinco, cooperativistas, y, normalmente se necesitan cinco, para abrir una cooperativa, empezaron fuera del marco jurídico, o sea, era tan disruptivo, que no tenían, este, seguridad social, etcétera, este, de que, este cuate, pues, traía una visión, este, súper adelantada, ¿no? Tan adelantada, pues, que logró esto. Tiene sus retos, y sus tensiones, pero, ahí está. Sí, y a veces hay, creo que, experiencias que no se llaman cooperativas a sí mismos, o que no se llaman parte de la economía socialitaria, pero en los hechos lo son, ¿no? O sea, no necesariamente se van a autodenominar de esa manera, pero, si uno ve lo que hacen y cómo lo hacen, pues, como dice Gonzalo, tienen estas lógicas disruptivas, ¿no? Aunque no se mencionen tan claramente. Miguel, Miguel Gaeta, me parece, también decía, en la entidad en donde vivo, se menciona que la población no ha tenido el interés por emprender y trabajar de manera colectiva. ¿Cómo se genera y de qué depende la construcción de una cultura cooperativista? No sé si quieran mencionar algo al respecto. Pues, a mí me gustaría, ¿de dónde eres, Miguel? ¿De qué parte de México? No, no dice, porque te diría que incluso, Zacatecas. Zacatecas. Mira, lamentablemente el Bajío y Zacatecas no somos, no tenemos el ADN de la cooperación, pero Oaxaca, Tabasco, Chiapas, ellos llevan un ADN en donde todo lo que hacen es, es cooperación, Miguel, es todo cooperación. Entonces, implementar un modelo cooperativo sin una cultura, te va a llevar al fracaso, directamente. Pero bueno, ya sabes que del fracaso hay un aprendizaje. Voy a estar en Zacatecas el 17 de noviembre en la feria de Zacatecas. Vamos a patrocinar unos eventos. Te voy a poner aquí mi correo electrónico por si necesitas algo, pero el tema de trabajar de manera colectiva y el interés por emprender es tan extraño, es tan raro, en donde todo lo queremos hacer solo porque es mejor solos que mal acompañados, mejor me voy solo porque no quiero dialogar, y llevar todos estos procesos es muy difícil, pero se puede hacer. Quizás con los niños es con los que se debe de iniciar este tema de la cultura cooperativista, nosotros hemos estado tratando con varios congresos locales implementar una ley de educación financiera, una ley de educación cooperativa para que desde pequeños se empiecen a tocar estos temas y que al final todos cooperemos. No significa que seas cooperativista, sino que en nuestra naturaleza tengamos esto. Y te doy los ejemplos de Oaxaca, Miguel, porque allá en Oaxaca todo es en cooperación. Vas a un pueblito y hay una cooperativa de radio, una cooperativa de televisión, una cooperativa de trabajo comunitario, porque en su naturaleza saben que solos no lo van a poder lograr. Pero claro que se puede hacer. Ahora voy a anotar aquí, creo que Michelle de Ecos se conectó aquí. Si nos pudieras poner, Michelle, tus datos, porque Michelle está haciendo un gran trabajo para crear este tema que tú buscas, Miguel, y a lo mejor ella te pudiera ayudar. Pero muchas gracias por tu pregunta. Justo Nadia Castillo, la directora del Departamento de Ciencias Sociales de Rivero, que también está conectada, añadía lo que dice Juan Pablo, que dice lo importante será trabajar con los sujetos, formar cooperativistas antes que cooperativas. Y yo creo que eso es muy importante, la subjetividad. Pero también romper con el mito, como dice Almudena Hernando, de la fantasía de la individualidad. O sea, tenemos muy arraigada esa lógica de que somos independientes cuando en el fondo somos interdependientes. Porque ¿quién genera su propia comida? ¿Quién hace su propio techo? ¿O su propia ropa? ¿Quién jala el agua que utiliza? O sea, se nos ha dicho que somos independientes, ¿no? Que no necesitamos de otros, pero sin la interdependencia que existe, clara o no, no existiríamos como tal. O sea, entonces hay que romper con esa lógica de que el individuo es quien puede más, la colaboración es la única manera de sobrevivir como especie. Como decía Gonzalo, y se ha llevado a cabo por milenios, aunque ahorita hay un discurso que va en contra de eso, ¿no? Pero siempre he estado ahí. Entonces, como dice, creo que Nadia, es como formamos esta nueva subjetividad, ¿no? De colaborar, de compartir con los retos que eso implica, ¿no? Déjenme... La internacionalización ya la contestó también Gonzalo y Juan Pablo. Un comentario rápido, Carlos, si me permites. Justo en este valle donde está Arrasate, Mondragón, algo que pasaba antes del 56, porque no es por arte de magia, ni que tuviera la varita mágica, por más que de esta visión del padre Arismán Diarrieta, fue que ya las rancherías, digo, en mexicano, ¿no? Las rancherías vascas de ese valle, que está rodeado de montaña, ya eran muy solidarios. Esto que comenta Juan Pablo, el ADN, o sea, en la sangre traemos el ser más cooperativo, ¿no? El sujeto que ahorita nadie que nos comente. Pues es como histórico, o sea, no puedes llegar tú a una comunidad y decirles, a ver, les voy a dar un diplomado en economía social y ya van a ser todos cooperativistas. Ojo, el gobierno se ha intentado, y con fallos terribles, de llegar con la chequera, llegar con la formación, y pues no creas cooperativas. ¿Por qué? Porque yo tengo que confiar y tenemos que ser solidarios y la confianza se construye, ¿no? Y el trabajo conjunto, etcétera. Entonces, sí había un caldo de cultivo, digamos, en ese valle, donde ya existía una cooperación muy fuerte y, digamos, un ADN, incluso ADN genético, de los más puros de Europa, o sea, muy encerrados, muy entre ellos, y entonces de generaciones no se mezclaban con otros. Entonces, eso es lo que dicen los vascos. De ahí. Gracias, Gonzalo. Sigo leyendo. También José Ramal les preguntaba, que creo que ya después Jovita tiene ahorita una participación al respecto, que dice, ¿qué líneas de investigación tienen respecto a la apropiación de la cultura cooperativa? ¿Qué con las nuevas generaciones? Ya se platicó un poco y Jovita plantea en el chat, sin duda, en la mayoría de las cooperativas es un reto la sucesión e interés de jóvenes. Por eso, hablar de sinergia más que de empalme es fundamental. Reconocer las generaciones que en el día a día conviven e involucrarlas en el compartir de las ideas y la toma de decisiones. después, aquí también IREPAN nos pide que pongamos nuestros correos electrónicos, también si lo podemos hacer en el chat para poder estar conectados y conectadas para ver la posibilidad de que podamos visitarlos, que él es parte de docente de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, donde han creado cinco cooperativas. Entonces, claro, con mucho gusto nos pondremos de acuerdo. Ya lo puso Juan Pablo, ahorita yo pongo el mío. Uriel Bayona dice en Durango creamos una cooperativa que ya cumple la próxima semana cuatro años. Es decir, también hay ejemplos donde en teoría este ADN, que en teoría no existe tanto, pues también hay, creo que casos donde se puede ver que sí se da, ¿no? Alfonso Rodríguez nos dice, son muy pocos los cooperativistas que viven intensamente los principios y valores cooperativos, pero sí existe gente comprometida con la economía social y solidaria. Completamente de acuerdo. Acá ya está también Michela, que también ya pidió la palabra, ahorita se la doy, y nos deja también en el chat sus redes sociales, que como decía Juan Pablo Ecos, es una organización que está haciendo cosas tremendas en Oaxaca, en el sur del país, que les recomiendo mucho que también visiten sus redes para conocerla un poco más. y bueno, Uriel también pide más información. Esas son todas las participaciones que hay hasta ahorita. Me gustaría abrir obviamente el micrófono para quien quiera hacer alguna otra pregunta o comentario. Les pediría que en la parte de arriba de donde están en el Teams hay un espacio que dice reacciones. Si ahí le aprietan pueden pedir como que se ponga su mano arriba y así podemos ir a darle un poco de orden. Si por alguna razón no pueden, entonces nada más si lo pueden poner en el chat voy yo dando la palabra o si no, pues lo van pidiendo. Por ahora tengo a Michelle, si mal no estoy. Quien había pedido la palabra y a ver, déjenme ver. Sí, a Michelle, perdón. Perdón, Vázquez o Ceguera. Adelante. Hola, buen día. Primero, gracias por la plática. Esto fue muy interesante. Yo estudio en la Ibero y afortunadamente tuve la oportunidad de conocer las instalaciones de Mondragón en el País Vasco. Yo estoy estudiando la carrera de liderazgo para el emprendimiento innovador. Entonces, es una carrera justo que nace de Mondragón, justo que nace del País Vasco. Sin embargo, me gustaría preguntar ya que el tema del cooperativismo es algo súper importante pero pues hoy en día los jóvenes ya no estamos tan involucrados en hacer equipo y demás, sino como solamente en emplear. Si hay algún proceso que la Ibero fomente con el tema de cooperativismo o que, o por ejemplo, hay demasiadas empresas o cooperativas aquí en México, ¿no? si hay algún proceso que tenga la Ibero o tenga como alguna conexión con alguna pues cooperativa que venga e impulsa y fomente pues más el tema del cooperativismo, ¿no? Que es algo que se está perdiendo demasiado en México. Gracias, Michelle. Pues está el posgrado en gestión de empresas de economía social del cual coordino yo. Ahí tenemos justamente la búsqueda de otras formas de pensar la forma, digamos, financiera y económica de las empresas. Ejemplos hay muchos. Ahorita escucharemos lo que dicen Gonzalo y Juan Pablo. Simplemente acá cerca como mencionamos hace rato está la Tosepan que está en Coetzalán pero hay otros ejemplos digamos, llamémosle entre comillas más pequeños, ¿no? Que también se dan de manera importante, ¿no? Creo que querías añadir algo, Michelle. Sí, sí, sí. Algo más. O sea, nosotros como laners pues tenemos hemos tenido la oportunidad de visitar Tosepan Cali en Coetzalán e incluso sin embargo siento como que no es algo que te como que en lane se trabaja mucho el compañerismo y el trabajo en equipo, ¿no? Pero siento que es como una carrera pues nueva, ¿no? En México y sobre todo en la Ibero. Entonces siento que es algo como abandonado, ¿no? Que es como la carrera de prueba pero sin embargo como dices, ¿no? Un posgrado pero ¿quién llega al posgrado, no? O sea, no hay como que esa información que fomente la cultura del cooperativismo. Sin embargo estaría bien como tal vez una plática, un curso como para fomentarlo, ¿no? No solamente quien llega al posgrado pues tiene el conocimiento. Nada más como invitarla a fomentar esa parte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nadia pidió la palabra y supongo que va a decir algo al respecto sino yo ahorita menciono porque es muy importante lo que dices. Muchas gracias. Adelante, Nadia. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, es una reacción sobre todo a lo que decía Michelle, me parece que es su nombre si no me disculpo. parte de todas las acciones que tiene la Ibero como igualmente todo el sistema universitario jesuita son las llamadas competencias genéricas que en esas competencias genéricas son todas aquellos saberes como tal todos aquellos saberes que tienen que tener nuestros estudiantes nuestros egresados no importa si son egresados de literatura y filosofía o si son egresados de ingeniería logística es decir todos tendrían que tener como tal todos tendrían que tener como tal el como capacidad genérica el modelo de emprender en economía social y esta es solo una parte de lo que sobre todo han estado hablando aquí de una manera en la cual se puede ver esta manera distinta que no solo como ya lo han mencionado en este poquito rato que llevo conectada que no solo han mencionado que son las cooperativas sino también otras otras empresas del sector social de la economía que bien tienen que ver con con el propio modelo cooperativo entonces una una es esa que efectivamente no se ve aislado sino que es una apuesta de todo el sistema universitario jesuita para entonces que se pueda implementar esto que decía yo un tanto en el chat que podamos ir formando cooperativas y a partir de la formación de cooperativistas que ahí sí discrepo un poco con lo que han dicho tanto Gonzalo como Juan Pablo pero tiene que ver con las propias formaciones pues no es que exista por naturaleza lo tengamos es una situación o una forma de ser que se va construyendo la comunidad se construye y entonces eso al mismo tiempo nos da también un halo de esperanza muy grande en el sentido de que todas y todos somos capaces de construir comunidad independientemente de que vivamos en el estado de Washington o vivamos en la Sierra Ayuc del estado de Oaxaca es decir todos tenemos ese gran potencial para hacerlo evidentemente se tiene que pasar por un proceso importante de subjetividad más allá de conocer las experiencias porque a todos los que estamos metidos en esto nos ha pasado mucho que nos dicen es que vamos a la plática de no sé qué y tendrían que dar más pláticas de esto para que la gente conozca y no es necesariamente una falta de conocimiento es simplemente que si vivimos en un mundo en donde hemos sido socializados de manera individual pues imagínense desmontar eso pues tiene que ver mucho con con esta forma entonces solo es cuando tenemos esa misma inquietud pues evidentemente van apareciendo van apareciendo las opciones y como tal eso van apareciendo las opciones y en un acto entero de libertad que también es algo que promueve nuestro sistema perdón nuestro modelo educativo pues digamos la universidad les pone las opciones y evidentemente en ese acto de libertad que cada una y cada uno van teniendo pues las van eligiendo que mejor que sea dentro de un camino de economía social y no reproduciendo el mismo sistema de acumulación y de explotación nada más diría eso muchas gracias Nadia concuerdo concuerdo completamente con eso el proceso de socialización quizás es lo fundamental como decía también Juan Pablo la educación desde la infancia pero aunque no la tengamos en la infancia podemos transformarlo porque somos seres con esa capacidad gracias Nadia Alfonso Rodríguez y ahorita leo los comentarios que hay también en el chat si estás hablando no te oímos Alfonso perdón tenía apagado el micrófono adelante ya iba bien entendido yo con mi participación me imaginé una disculpa si en el 2015 no son tuve la oportunidad de participar en un congreso a través de hoy se celebran la universidad se está cortando Alfonso si no te estamos escuchando bien déjame ver déjame ver si es mi red si me escuchan aquí no me escuchan aquí todavía a ver si te comentaba que en el 2015 tuve la oportunidad de participar en un en un evento de la organización internacional del trabajo desarrollado en la Ibero de Puebla donde tuvimos la oportunidad de conocer la cooperativa de TOSEPA una gran importancia también conocer a cual y una gran organización en situaciones extremas donde el pueblo logró integrarse para generar oportunidades en ese trabajo pero bueno partiendo de allí y volteando hacia el inicio del cooperativismo en México como se le conoce de partir de 1951 con la promoción del Secretariado Social Mexicano pues sabemos que el cooperativismo durante 45 años estuvo trabajando la economía social y solidaria a través de una figura no muy adecuada a su naturaleza que era una asociación civil cuando nos dan la autorización como cooperativas de ahorro y préstamo para poder funcionar dentro del país pues nos ve el gobierno más como un medio para captar impuestos que para hacer valer el artículo 25 y 26 de la constitución creo que es importante realmente que se pudiesen destrabar gran parte de la legislación que no permite realmente el crecimiento y el desarrollo de las cooperativas eso lo podemos ver en la generalidad como organizaciones a mí mi admiración y mi respeto por Tosepan tuve oportunidad también de visitar la ciudad cooperativa Cruz Azul donde todo el pueblo está cooperativizado también cual y un gran ejemplo de trabajo y de esfuerzo y la verdad creo que es algo que sí debemos de promover muy fuerte pocas universidades tienen en su en sus carreras el promover lo que es el cooperativismo yo provengo de una cooperativa de financiera y en los últimos años hemos estado recibiendo los alumnos de economía de la licenciatura de economía donde nos visitan para conocer lo que es el movimiento cooperativo financiero y se van realmente pensado por qué no me me recuerda ahorita lo que comentaba la persona que me antecedió por qué no nos dan más pláticas de esto por qué no nos hablan más de esto por qué el concepto que se tiene fuera del mercado del cooperativismo es algo marcado como algo dañino algo que únicamente se utiliza para defraudir para transar creo que hay muchas cosas por hacer y efectivamente nos falta mucha educación financiera nosotros en mi generación yo puedo pensar que no tuvimos una educación dentro de una cultura de cooperativismo afortunadamente en el camino yo encontré el medio para poder superarme a través de una cooperativa y mi vida cambió trascendió y no únicamente yo mi familia mi entorno mi ciudad mi cooperativa todos nos hemos beneficiado con ello es mi participación gracias muchas gracias alfonso creo que también hay algunas reacciones con esto que se está planteando déjenme leer las últimas mensajes que había acá que hay varios que bueno sobre los lugares propicios decía no creo que desde antes no sí David James dice sobre los lugares propicios Mondragón no lo fue el país vasco vivía en un estado de excepción continuo los oligarcos vascos apoyaron a Franco también el obispo destinó a Ismenda Rieta allí como castigo por ser rojo entre comillas así que se empezó en una situación muy poco prometedor creo que luego Tiburcio Adriana Tiburcio dice pregunta conocen seis estrategias acciones concretas de formación en equipo colectiva desde la niñez y juventud para ir creando esta cultura con los valores como los de la economía social que ayuden a ir impulsando otras formas de crecer socialmente si quieren ahorita regresamos a esta pregunta Miguel agradece el comentario de David Michelle dice que es parte de Lane y David James también seguía creo que su comentario las cooperativas no anuncian sus marcas como productos de un sistema cooperativo porque los franquistas y ahora la derecha española boicotearía sus productos ser vascos y rojos bolcheviques bolivarianos sigue esta herencia hasta hoy es decir también hay una lógica estratégica de las cooperativas para saber si se presentan como tal o no dependiendo del mercado al que están accediendo o buscando acceder y qué dinámicas hay adentro de la misma gracias David Lorena Verde pregunta me interesa integrar en un curso de economía generencial el testimonio de alguna cooperativa o dos había pensado en Pascual alguien tiene ese contacto yo no pero a lo mejor Juan Pablo Gonzalo o alguien más si lo pueda tener pero si no también podríamos pensar en otros ejemplos yo le recomiendo más bien de los que estamos aquí Lore el mismo Juan Pablo o de otros Pascual luego o está Jovita que está en la Cuauhtémoc yo Pascual las veces que intenté no hubo muchas respuestas Sí creo que podríamos también pensar de quienes estamos por acá si te interesa Lorena pues avísanos y buscamos esa conexión Jorge Chanona dice creo que también como estudiantes egresados personas sensibles a la economía social y solidaria nos toca también ir construyendo esos espacios cooperativos solidarios de encuentro horizontales etcétera yo creo que sí es parte de lo que estamos buscando también desde distintos ámbitos y trincheras socializar esta información y abrir los diálogos que se vea que otra forma de economía y otra forma de relaciones son posibles Sonia Martínez dice yo estoy en una cooperativa financiera y estamos muy regulados por la Comisión Nacional Banca y de Valores ese es un gran tema ¿no? ¿qué trato se le da a las cooperativas de ahorro y de crédito? aquí Juan Pablo nos podrá también decir mucho más ¿no? y también Lorena da las gracias Lorena Verde por lo que estamos traticando no sé si hay algo más que quieran comentar o mencionar quienes están escuchándonos antes de pasarle la palabra otra vez a Juan Pablo o a Gonzalo si quieran añadir o preguntar algo más si no mientras a lo mejor se les ocurre le paso la palabra también a Juan Pablo para que diga sus sentidos yo creo que sí es imprescindible que seamos nosotros los que promovamos nuestro modelo cooperativo debemos ser nosotros porque si no nadie lo va a hacer nadie ni el gobierno ni tu papá o sea uno lo tiene que hacer yo soy el primero en promover el café de las cooperativas que me guste su café Capetic Biocafé una empresa solidaria de Puebla soy el primero en buscar productos cooperativos yo ya encontré leche cooperativa aquí en Guanajuato es de los altos de Jalisco se llama Natulec entonces yo ya sé como si fuera mi dealer yo con esa persona yo puedo ir a comprar mis cajas de leche a mi papá le regalo yo cuando compro esa leche a todo el mundo se las estoy regalando y le digo cómprala aquí la miel el café la ropa ahora que estaba Jorge también con sus prendas intervenidas yo soy el primero en buscar eso porque nosotros debemos de construir estas redes debemos ser los primeros en construirla y de movernos con Jovita con Cuauhtemoc encontrar la forma de hacer redes entre nosotros consumir entre nosotros Raúl Garcidiego de la cooperativa Quali nos decía es que si todos aplauden y van a las conversaciones pero nadie compra Quali y Quali no se puede vender en Oxxo y no se puede vender en bodegas a Horrera o en Walmart pues porque es muy difícil la lucha de precios que tienen ellos y como lo gestionan pero si podemos ser los primeros en elegir una barrita Quali a la barrita de All Brand o a la barrita de otra marca y siguiendo el tema de Mondragón es verdad cuando nació Mondragón nació en un momento de precariedad económica sin idea pero les costó muchos años el conformar ese equipo de cooperativistas y por eso ustedes ven este libro de José María Ormaechea y este señor es un verdadero cooperativista que ya falleció pero ves la siguiente generación y cada vez hay menos lo mismo en México y en mi sector de las cooperativas de ahorro y préstamo nos ocurre lo mismo nos vamos olvidando nos vamos yendo más por el por la la profesión por la práctica entonces es una lucha constante pero nosotros debemos de hacerlo la economía de Francisco ahora el evento que tuvieron en Asís ahora viene en Indosoc el próximo mes de noviembre la economía de Francisco en México y la economía de Francisco es esto es esto de lo que estamos hablando muchas gracias Carlos por provocar esto desde el Ibero Puebla no de que al contrario Juan Pablo qué bueno que pudieron estar acá Gonzalo no sé si quieras añadir algo no conmigo un espacio muy interesante da para más pero creo que apuntamos los los bullets más más importantes no este y bueno agradecer el espacio gracias yo no quiero este perder la ocasión de que tenemos aquí a David James no sé si David quisieras compartirnos algunas impresiones de lo que hemos estado platicando me oye ¿no? sí bueno ha sido muy interesante porque yo no he podido ver las cooperativas de Mondragón desde el punto de vista de México y con lo que llama la atención y lo que no llama la atención en este momento estoy metido en un proyecto con un grupo de Mondragón y con un grupo de la democracia industrial noruega y el problema que tienen los dos y esto es un tema muy complicado es la globalización y el neoliberalismo les urge a expandir a tener un mercado global tener una escala mayor y cuando hacen eso crea problemas internos de asimilación de nuevos miembros y nuevas prácticas y les pone en tela de juicio ahora lo que es interesante es comparar la industria la democracia industrial noruega que se basa en sindicalismo y arreglos entre los el grupo de empresarios de los sindicatos y el gobierno que hacen acuerdos anuales y el sistema de Mondragón que es totalmente diferente pero tienen ciertas semejanzas estructurales que quiere decir que hay manera hay muchas maneras de enfrentarse con el neoliberalismo y que hay muchas maneras de infundir sistemas solidarios y estructurados y también que es muy importante que se hablen porque en esta estos dos años que llevamos hablando entre estos dos sistemas tan diferentes están empezando a ver problemáticas parecidas y a compartir soluciones que han buscado ellos en Noruega y ellos en Mondragón entonces también necesitamos una red de comunicación entre gente no solamente de cooperativistas sino de gente que aboga por la democracia industrial y las organizaciones planas donde el empleado tiene voz para avanzar esto ya como una ola mayor una reflexión muchas gracias David sí como dices la comunicación se vuelve más central quizá que antes y las distintas experiencias que podemos tener para conjuntar otras como se les a veces denomina otras economías otra manera también de vivir la vida valga la redundancia muchas gracias David hay unos cuantos comentarios más los leo en el chat dice Sonia Martínez hablando de educación en las escuelas de gobierno no hay educación cooperativa creo que en la Ibero es el único lugar donde abordan el cooperativismo pues somos pioneros pioneras ahí sí pero afortunadamente cada vez hay más espacios y hay que seguir reproduciéndolos desde mi punto de vista donde se pueda lo más posible y desde las distintas escalas y niveles educativos y definitivamente habría que empezar desde desde las infancias Michelle Vázquez dice la carrera de liderazgo para el emprendimiento innovador es la única que trabaja el modelo de cooperativismo para crear empresas sí quizá a nivel licenciatura a nivel posgrado si hay otras otras alternativas afortunadamente no solo en la Ibero sino también en otras universidades públicas y privadas a nivel licenciatura no estoy seguro pero me imagino que es cierto Guillermo Pérez dice igual que otras personas agradezco la charla y me tengo que retirar mi deseo de que sigan creciendo los esfuerzos por la economía social y solidaria y en ello las diferentes modelos de cooperativismo y José Rosales nos puso ahí un link de Facebook bueno pues les quiero agradecer mucho a todas a todos a todes está llegando un último comentario de Marcos Jesús dice yo tengo un proyecto llamado Red de Juventudes Cooperativistas del Usumacinta donde justamente busco promover estos temas entre las juventudes de mi región aún está en prototipo y espero ir mejorando por eso me gusta entrar a este tipo de conferencias o de eventos muchas gracias Marcos todo esfuerzo todo ejercicio como decíamos hay que ir abriendo grieta aunque sea poco a poco y todo esfuerzo suma todo esfuerzo desde las distintas latitudes y espacios así que qué bueno que se estén dando también en estos lugares seguiremos teniendo eventos desde la maestría y desde el departamento de ciencias sociales con este tema evidentemente los haremos también llegar y los socializaremos por nuestras redes les agradezco una vez más a Juan Pablo de León y a Gonzalo Hernández por haber aceptado estar en este conversatorio a todos a todas y a todes que también estuvieron acá creo que fue muy nutrido fue muy útil y creo que muy necesario que veamos que los esfuerzos cooperativos y de economía social están en todos lados vamos contra la corriente pero vamos y hay que seguirle para que esto crezca y realmente sea la alternativa que todos deseamos para que este mundo siga no como está sino mucho mejor muchas gracias que estén muy bien y un abrazo a todos hasta luego gracias hasta luego gracias preguntan preguntan de la grabación Carlos va a estar la grabación